Tras el umbral de mis amores Y los amores ya olvidados Tras la inocencia que hubo un día Tras la ironía de aquellos años Solo ha quedado un frío inmenso La espinaca del desengaño Llegas a mi vida como un sol Como la suave transparencia del amor Como el aroma de la brisa en la mañana Borrando para siempre mi dolor Volver a amar una vez más Naceré de nuevo en ti En tu mirar Llenando con tu luz Las sombras de mi soledad Tras la inocencia que hubo un día Tras la ironía de aquellos años Solo ha quedado un frío inmenso La espinaca del desengaño Llegas a mi vida como un sol Como la suave transparencia del amor Como el aroma de la brisa en la mañana Borrando para siempre mi dolor Borrando para siempre mi dolor Volver a amar una vez más Naceré de nuevo en ti Naceré de nuevo en ti En tu mirar El dulce amor El dolor que tú me das Volver a amar una vez más Volver a amar una vez más Volver a amar una vez más En tu mirar En tu mirar Llenando con tu luz Las sombras de mi soledad Volver a amar Sentir que ya Sentir que ya Te quedas junto a mí Que no me dejarás Y así podré vivir El dulce amor que tú me das No me dejarás Gracias por ver el video.